Esta semana no te podés quedar en casa porque hay muchas cosas para hacer en la ciudad. Vamos a ir a ver un grupo emblemático de danza contemporánea. Después vamos a enamorarnos con el cine francés y por último vamos a disfrutar de lo mejor de la música emergente. Todo esto en los recomendados de En Casa No Me Quedo. El Descueve festeja los 25 años de su fundación con la reposición de uno de sus espectáculos más emblemáticos, Todos Contentos. Se presentará con un elenco integrado por jóvenes bienalistas. La obra de la agrupación estrenada en 1998 realizará temporada a partir del 11 de octubre, los domingos 18 y 21 horas en Espacio Callejón. Esta semana en el Palais de Glass, un programa de 7 grandes películas sobre formas que puede adquirir el amor. Grandes clásicos y los mejores exponentes contemporáneos del cine francés. El viernes podés ver La Bella Persona. El sábado, Celos. El domingo, El Desprecio. Un buen plan. Festival Ahora tiene como objetivo generar un lugar donde las nuevas propuestas musicales se encuentren y a la vez que el público se encuentre con ellas, disfrutando y descubriéndolas durante una noche en la cual lo único importante es la música, nuestra y de ahora. Esta primera edición contará con grandes bandas. Anda a conocerlas. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo en el canal de la ciudad.